Lo que menos le gusta al ser humano o lo que menos nos gusta es esperar porque la espera no desespera a veces queremos hacer las cosas en nuestro tiempo y Dios no funciona con nuestro tiempo Dios funciona con su momento es el momento de Dios lo que hará la diferencia en algún aspecto en tu vida es el momento de Dios lo que hará la distinción de algo en algo en tu vida es el momento de Dios y a veces pensamos que Dios llega tarde a veces pensamos que Dios ni siquiera llega a veces pensamos que no que nosotros somos los que tenemos que actuar y hacerlo pero no es así Dios siempre llega a tiempo Dios siempre llega en el momento oportuno Dios siempre llega cuando Él se va a glorificar a ver si me entiende cuando Dios se va a glorificar es que Él llega Dios no te va a involucrar en un evento donde Él no se va a glorificar porque no vamos a glorificar a Dios vamos a pensar que somos nosotros son nuestras habilidades es la tecnología vamos a asumirle el mérito a otra cosa que no es Dios y Dios no comparte su gloria con nadie sabemos cuando es Dios sabemos cuando Dios hace algo sabemos cuando Dios llega y hace la diferencia en nuestras vidas en cada cosa que hacemos está aquí conmigo Dios llega en el momento y hay que entender eso porque no nos gusta esperar y no nos gusta esperar a Dios a ver si a Dios hay que esperarlo nos dejamos imbuir por como se vive en el mundo hoy posmoderno la tecnología la tecnología todo es rápido todo es al momento todo lo queremos rápido todo lo queremos rápido y la tecnología es una herramienta para obtener todo con mayor rapidez y así es la vida natural pero así no es la vida espiritual y los cristianos no vivimos vivimos la vida natural pero en la vida espiritual vivimos la vida natural pero bajo la guianza y la dirección del Espíritu Santo vivimos la vida natural bajo la promesa de Dios vivimos la vida natural en la palabra de Dios vamos acá no hay mejor forma para Dios hablarnos que a través de su palabra pero también Dios usa profetas hombres, mujeres de Dios que tienen el don profético para hablarte pero también Dios te puede hablar a ti mismo de manera personal individual cuando tú te arrodillas y buscas a Dios en ayuno en oración y no tienes una palabra todavía no has recibido nada todavía y tú no te dejas llevar por el sensacionalismo por las emociones por los sentimientos sentimientos y ahí en oración en ayuno Dios te habla porque hay gente que te dice el Señor me ha movido el Señor me ha dicho el Señor y no es el Señor son sentimientos son emociones y si Dios está tratando con él en algún aspecto de disciplina en su vida de su carácter y algo no le gustó que le dijo el obispo o algo no le gustó que es lo que le requerimos para aprendizaje la enseguida la gente va a decir el Señor me movió porque los que no quieren aprender van a andar así sin rumbo de un lugar para otro estamos acá no puedo decir Dios me dijo o Dios me habló o voy a hacer esto si verdaderamente Dios no te lo dijo porque vas a fracasar por eso yo no me puedo dejar llevar por embullo de nadie ni por ideologías de nadie ni de lo que nadie piensa o quiere que yo haga ni siquiera por mi familia yo tengo que tomar las decisiones correctas de Dios yo tengo que hacer las elecciones correctas de Dios yo tengo que esperar una palabra de Dios y tiene que ser de Dios no importa el tiempo que se demore no importa lo que haya que esperar pero cuando llegue esa palabra comenzarás a moverte en otra dimensión comenzarás a ver la gloria de Dios en tu vida vas a ver la permanencia del fruto en tu vida alguien lo cree conmigo que lindo estamos acá no tener una clara dirección de Dios nos puede llevar al fracaso como a Saúl la gente anda hoy de un lugar a otro buscando su propia prosperidad guiado por el sensacionalismo las emociones ¿qué es el sensacionalismo? lo que produce sensación emoción impresión y eso no quiere decir que sea de Dios a veces lo de Dios no produce nada y Dios te dice obedece a veces esta palabra no te produce nada y es la palabra de Dios que hay que obedecerla ¿estamos allá? entonces cuidado con eso de las emociones de los sentimientos de los que Dios me dijo y me voy a mover usted puede moverse ¿cuánta gente se está yendo de Miami? y Dios no le dijo nada están buscando mejores económicas ¿sabes? realizar el sueño americano pero sin ese sueño americano no está Dios si ese sueño americano no es el sueño de Dios créeme que podrás mejorar económicamente pero vacío espiritualmente podrás estar bien económicamente pero vas a estar vacío no vas a ser feliz porque el que ha conocido a Cristo y al Espíritu Santo ya nada en esta vida te puede hacer feliz nada nada en esta vida puede hacer que te sienta realizado solamente Cristo solamente el Espíritu Santo vamos alguien puede aplaudir la iglesia lo importante lo importante es que en el lugar donde usted está ahí le puso Dios sea en el desierto sea donde sea si Dios quiere que tú estés ahí créeme que prosperará créeme que Dios te va a sustentar créeme que Dios va a abrir puertas créeme que Dios va a estar contigo ante cualquier reto y desafío si estoy en el lugar donde Dios me quiere estoy bien si estoy en el lugar correcto que Dios me quiere estoy bien que lindo estamos acá porque no es lo mismo que tú vayas a que Dios te envíe no es lo mismo que tú te pongas a que te ponga Dios como que Saúl se puso él como sacerdote y él no era sacerdote él era rey David si era un sacerdote era rey y sacerdote pero Saúl no Saúl era el rey de Israel que lindo y si tú estás en el lugar donde Dios te ha puesto no importa que la economía en Miami que las casas que lo esto que lo otro que aquello que la situación que lo que sea tú siempre estarás bien estarás próspero tú siempre estarás bendecido a ti te irá bien a ti te va a ir bien a ti te va a ir bien porque Dios está contigo cuando Abraham llegó a Canaán Canaán no era una tierra tan próspera era una tierra inhóspita en Canaán hubo leche y miel después cuando fue habitada pero sin embargo Abraham no se movió de allí no se fue pero Abraham se quedó y dijo yo me quedo donde Dios me puso yo me quedo donde Dios me trajo aquí está la promesa de Dios y si Dios lo dijo yo sé que Dios lo hace si Dios lo dijo yo sé que él cumple su ay a ver donde está la iglesia él cumple su palabra vamos alguien lo cree conmigo que lindo y dice que allí Dios lo enriqueció todo su ganado todo prospero Abraham Abraham era un hombre rico porque no se trata del lugar es que si estás en el desierto y Dios está ahí estás bien si estás donde quiera que tú estás en la ciudad en el monte en el llano donde quiera que tú estés si Dios está contigo si ahí Dios te quiere si ahí te puso Dios ahí él te plantó y ahí él te bendecirá vamos ¿lo cree o no lo cree la iglesia? miren que me dicen obispo váyase para el norte ya tuvieras iglesia super mega hecha porque todo es más barato hay más dinero hay más no si Dios me puso en Miami y aquí en Miami me lajaron a tierra aquí en Miami voy a levantar una casa para Dios vamos ¿dónde está la iglesia? ¿quién lo va a hacer conmigo? a ver ¿quién lo va a hacer conmigo? mira si tú me lo pones fácil ya para mí no es de Dios porque yo no puedo explotar mi potencial si yo llego y todo está hecho ¿quién se lleva la gloria aquí? ¿a quién aquí hay que reconocer? ¿a quién hay que reconocer aquí? los que me conocen el tabernáculo los que son tabernáculos saben todavía recuerdan lo que Dios hizo allá ¿qué recuerdo va a quedar? ¿de quién va a quedar? no, no Dios te la pone difícil Dios te dice dame tu parte dame tu parte dame tu parte necesitas hacer tu parte necesitas hacer lo que tienes que hacer necesitas hacer lo que tienes que hacer y yo voy a hacer lo que tú no puedes hacer ¿alguien lo cree iglesia? y si tengo que vender yo todos los domingos allá afuera comida lo voy a hacer allá afuera con los equipos los ministerios cada ministerio un domingo y yo allá afuera me pongo así a la manga me quito te estás ahí arriba pueblo venga ven, ven, ven comida aquí comida cubana comida venezolana comida venga arroz con gato aquí venga vamos, vamos vamos pueblo aportando a la casa esto es para la casa para la casa de Dios vamos vamos aquí no hay gente que cree esto pero yo no sé Dios lo va a traer de cosco Dios lo va a desviar de cosco Dios lo va a desviar de esa calle pero Dios qué lindo pero a ese millón yo llego tengo 8.50 pero yo llego a ese millón aunque tenga que vender lo que tenga que vender allá afuera yo voy a hacer lo que tengo que hacer y Dios va a hacer lo que yo no puedo hacer porque donde termine el hombre comienza Dios pero hay algo que tienes que hacer tú hay algo que tienes que hacer tú hay algo que tú tienes que hacer hay algo Dios no te va a dar algo en tu confort en tu comodidad no algo tendrás que hacer para Él qué lindo es la visión que cuando todo va en contra tuya tú sigues creyendo tú sigues confiando tú sigues viendo lo que Dios va a hacer entonces no es que Dios va conmigo a donde yo quiero ir sino que yo voy a donde Dios quiere que vaya no es que yo voy a estar en la iglesia donde todo el mundo me trate bien en todo el mundo que en todas las iglesias hay defectos en todas cuando usted encuentre una perfecta avíseme pero tampoco crea que ahí no hay no es perfección sino que yo tengo que estar en el lugar donde Dios me quiere con todos sus defectos sus errores pero ahí Dios me puso ahí Dios me plantó pero como yo sé que una iglesia es el lugar correcto porque la presencia de Dios está porque el poder sobrenatural de Dios está porque la gloria de Dios está en ese lugar porque se manifiesta el poder sobrenatural de Dios y está la presencia de Dios alguien cree que la presencia está en esta casa porque los hay que están muy organizados por eso es un show es un espectáculo alguien me está hablando no hay iglesias tremendas en Texas me decía ahora a mí llenas completas pero no hay nada sobrenatural en el altar con arete tatuaje el pelo por aquí usted sabe que el americano es así van al velorio con traje pero a la iglesia van con un chorro que lindo si un chorro con dos rótulos son tan humildes un pulovito de esos dos mil de los que yo uso para dormir tú tienes que estar donde Dios está punto si no te seca te aburre alguien me decía uy pues yo estoy ahí en mi iglesina porque los pastores han sido muy buenos por eso usted está acá eso no crece eso no avanza eso chiquitico sigue y lo bueno hija mía te vamos a dar un trofeo por permanecer ahí sigue ahí amando a tus pastores tranquila pero yo quiero crecer yo quiero avanzar yo quiero ir adelante yo quiero desarrollarme en mi fe y lo bueno tiene que decidir si te quedas ahí o avanza y sigues ayudando a tus pastores puedes hacerlo ese que donde usted está usted tiene Dios tiene que estar ahí ni siquiera el obispo porque predica bonito y es motivador porque porque Dios está yo estoy aquí porque Dios está aquí yo estoy en esta casa porque Dios está porque Dios me plantó aquí alguien Dios le plantó aquí a ver a ver a quien Dios plantó en esta casa allá atrás me están entendiendo a ver que lindo santo poderoso Dios cuando estoy en el lugar correcto no importa las adversidades no importa el entorno no importa el contexto las situaciones adversas aún en medio de eso tengo la protección de Dios ahí tú estás protegido tal vez tu economía no está como tú quisieras pero poco es mucho si Dios lo bendice pero mucho es nada si no es bendecido por Dios hay quien tiene hay quien tiene mucho y tiene poco y hay quien tiene poco y tiene mucho alguien me está entendiendo en las matemáticas de Dios no mucho no siempre es bastante estuve el martes estuve con Julito mi hijo y su esposa allá en la joyería que inauguraron muy linda tiene que ir allí hay que bendecir al hombre de Dios que él bendice esta casa siempre siembra aquí con todo y allá hasta en su obispo siempre y y él me decía mira que mi familia me dijo ve para Kenda no te mudes Kenda es carísimo vas a pasar hambre allí te vas a tener que ir de Kenda y él indeciso y mi hija habla con ella con él y le dice oye te esperamos en Kenda en la iglesia de nosotros y en Kenda mire quien dijo no se en Kenda hay bendición Kenda está bendecido mira en Kenda yo tengo mi casa mi hija Neste tiene su casa Elizabeth mi hija ahora compró su casa quien dijo que aquí no que aquí no hay bendición el problema no se trata no se trata de la situación del contexto sino que Dios esté contigo que la bendición de Dios esté contigo vamos donde está la iglesia que lo cree si él está contigo y tú le crees a él si esto está tan malo como el ungido abre su negocio que tiempo usted lleva que llegó de Cuba un añito lo primero que él hizo fue hacerme el anillo con el logo de la iglesia y me dijo le siembro esto dijo hijo quien tú eres y ahora va a ser desde Adamicito con el logo de él se lo voy a regalar yo con el logo de su iglesia y llegamos allí que prosperidad que lindo un añito nada más un añito nada más un añito solamente aquí en Kenda si aquí en Kenda sí Kenda Kenda aquí en Kenda un año solamente y qué linda esa joyería qué lindo lo que abrió allí el domingo te lo voy a mostrar para que veas para que veas para que veas que si Dios está contigo donde quiera que tú estés ahí Dios te prospera ahí Dios te bendice ahí Dios abre puertas lo importante lo importante es que Dios esté contigo y que busques a Dios porque ellos le han creído a Dios ellos le han creído a Dios alguien le cree a Dios aquí en esta casa porque el que honra a Dios Dios le honra a él también él es emprendedor esa gente atrevida en mi país dicen arrestado que se lanzan y Dios los reparta esos locos que andan por ahí que le han creído a Dios y dice Dios me lo da y en esto yo soy bueno y en esto yo soy mejor y aquí Dios me bendice mira porque este país es para emprendedores para gente emprendedora para que no viene aquí a vivir por un salario ahí ahí como si estuviera en Egipto haciendo ladrillos no, 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 no él te llamó para que tú seas el dueño de la fábrica de los ladrillos mira a ver en qué que Dios tiene para ti mira a ver en qué tú puedes hacer piensa, piensa no te avantes a vivir por un salario yo sé que estás recién llegado pero Dios te va a dar una idea él lleva un año dime en qué tú eres bueno y ahí Dios te va a usar poderosamente alguien puede aplaudir y decir y él en un año abrió su joyería le creyó a Dios mi esposa le creyó a Dios le abrió tiendas la guajira de Guani ahí al lado y dice mora pero tú has puesto una empresaria y ahí hay un potencial tan grande ahí de Dios Dios quiere usar ese potencial que tú tienes ahí hay algo que Dios ha puesto es lo que Dios quiere bendecirte es lo que Dios quiere usar deja esa mentalidad de trabajar para otro yo trabajo para la peluquería tal no abre tu propia peluquería yo trabajo para no sé quién no abre tu propio negocio vas a ver que Dios te va a bendecir vamos vamos obispo pero tengo que usar un préstamo una tarjeta Dios te va a bendecir Dios te va a abrir puertas pero obispo es que mira fallé fallaste una vez pero peor es no hacer nada el que no hace nada no logra nada simplemente se queda sentado esperando puedes perder una batalla pero no la guerra Dios estará contigo si tú le honras si tú permaneces ay Dios mío alguien me entiende y yo lo hablaba con Anamí mi hijo y le decía los impíos son más sagaces que los hijos de la luz son más sagaces los hijos de la luz estamos esperando que el Señor Señor bendíceme si pasan años y años es lo mismo están esperando y yo diciendo muévete hijo haz algo vende chambelona tú sabes hacer pirulí aquellos pirulí que estaban en Cuba empieza a vender pirulí aquí para que tú veas yo me acuerdo los pirulí largos aquellos y aquellos se te pegaban la boca lo bueno que usted se distraía bastante tenía que hacer así se te pegaba en el cielo de la boca y tú churro haz lo mejor es churro haz lo mejor es pirulí haz lo mejor es chambelona haz lo mejor lo mejor que tú sabes hacer dime Dios te dice que tú sabes hacer que vas a hacer que vas a hacer que te voy a apoyar que vas a hacer que te voy a bendecir que vas a hacer que yo estoy contigo dime que vas a hacer que vas a hacer no yo trabajo para el abogado tar y porque tú no puedes hacer tener tu propia oficina de paralegal que lindo porque no te lo dejo de tarea muy rápido entonces tienes una palabra de Dios tienes dirección no la tienes no te muevas porque no es el lugar el que determina tu bendición lo que determina tu bendición bajito ahí lo que determina tu bendición es donde Dios te planta es donde Dios te establece mira el pueblo si Dios te plantó y te estableció ahí ahí tú vas a dar fruto si o no entonces a veces nos sentimos como Saúl viene el temor viene la incredulidad pero lo de Saúl fue bochornoso perdió la credibilidad delante del pueblo si el pueblo si no hay un líder si no hay un rey porque los reyes iban a la batalla porque los reyes estaban ahí hacían presencia apto de presencia en la batalla ahí está el rey cuando muere el rey se terminó la batalla el rey no puede morir y Saúl era un hombre cobarde lleno de miedo de temor no podía entender que Dios lo mismo gana una batalla con un solo hombre si quiere porque Sansón con una quijada de asno mató a mil filisteos y Moisés con un palo rústico ordinario abrió el mar rojo alguien me está entendiendo y con un grito Dios derribó una ciudad completa amurallada cuando el pueblo gritó cayeron los muros de Jericó es decir que Dios lo mismo gana con gente sin gente con ejército sin ejército no es con espada no es con ejército es con mi santo espíritu es con mi santo espíritu que Dios te da la victoria si el espíritu santo está en tu vida la victoria será tuya pero es importante que tus decisiones y elecciones sean las correctas en Dios lo que Dios quiere en obediencia porque el problema de Saúl que todo lo hacía mal era rebelde era insuficiente y le dijo a Samuel yo para que el pueblo no descentara me adelanté a hacer lo que siempre se hace y cualquiera dice bueno obispo pero Saúl tenía buenas intenciones pero al cielo no se entra por buenas intenciones al cielo se entra por obediencia mira aquí no me entendieron te lo repito al cielo no se díganle que está solado al cielo no se entran por buenas intenciones al cielo se entra por obediencia obediencia y no importa todo lo que usted haga en la iglesia como canta como ministra como 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 si eso no es en obediencia y es en rebeldía Dios no lo va a bendecir no puedo violar principios para obtener bendiciones no funciona con Dios mantienes los principios te bendigo pero obispo si yo deje ir el domingo al culto para ir a ayudar a los necesitados es obediencia hay otro día para ayudar a los necesitados el domingo es el día de ir a la casa de Dios alimentarte espiritualmente para que crezca para que Dios te siga usando oír una palabra fresca de Dios escuchar dirección de Dios obediencia para Dios es más importante que todo ministerio que todo llamado que tú seas rey o Saúl a Dios no le importa que tú seas rey quien te puso ahí fue él Saúl lo que Dios quiere que tú lo obedezcas Saúl lo que Dios quiere es que tú hagas lo que él te pide lo que Dios quiere es que tú hagas su voluntad lo que Dios quiere es que tú seas obediente y obediencia es hacer lo que se te dice obediencia es obedecer a lo que se te ha dicho obediencia es hacerlo obedecerlo yo te enseñé que si hay que convencerte que cosa es estamos acá y cuál era el problema de un rebelde convencido exactamente me lo dijo más si hay que convencerte eres un rebelde convencido el obediente va y lo hace y donde usted Dios le ha puesto si le puso aquí tiene que ser obediente donde usted Dios le pone a usted tiene que ser obediente porque lo contrario de eso es rebeldía y ese espíritu aquí no lo queremos tampoco acá arriba aquí queremos gente obediente 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 y la obediencia está conectada a la humildad el que es humilde obedece el que es humilde obedece el que es humilde se sujeta el que es humilde lo hace para Dios no para los hombres pero aún así lo hace para los hombres que Dios ha puesto en las posiciones de autoridad en su iglesia alguien dice amén iglesia a esto digo porque se le puede ir lo sumo para la cabeza antes si elogiamos a alguien tanto y tanto se lo cree ese es el problema eso es lo que me dice la pastora a mí es que tú elogias tanto a la gente que después se lo cree lo subes tanto que después lo tienes que bajar estamos acá ya voy a terminar y la desesperación no puede hacer cometer un grave error como a Saúl ofrecer un sacrificio que él no podía ofrecer porque no era sacerdote tal vez usted diga en que falló en que no obedeció hay que esperar que llegue Samuel fíjale que está solo tienes que esperar a Samuel ¿qué representa Samuel? ¿qué tipifica Samuel? Samuel tipifica la voz profética de Dios la voz de Dios los profetas están para interpretar están para manifestar están para decir la voz de Dios cuando usted le abre un profeta preste atención ahí está la voz de Dios ¿me entiende? entonces Samuel representa la voz de Dios y él se desesperó y dijo vamos Samuel llegó y dijo ¿y esto? no me esperaste no esperaste el sí de Dios dice la que está a su lado espera el sí de Dios obispo pero voy a perder el negocio obispo pero voy a esto no se me va a dar obispo pero esto no va obispo pero mira que se me que pierdo esto obispo que no sé obispo pero que ya ya necesito ya la decisión tiene que estar espera el sí de Dios porque el sí de Dios te garantizará la victoria el sí de Dios te llevará a otro nivel el sí de Dios te llevará a vencer tus enemigos todas las veces no una vez que lindo díganle que está a su lado no te apresures espera por eso se casan y se divorcian se casan hoy no llegaron al año se casaron en dos meses obispo ya es el tiempo yo las amo van y se casan a escondidos del obispo que no se enteren ya nosotros llegamos ya de la mano casadito y todo para que nos dé la bendición que no se enteren así le dijo Yesi a Anamán que no se entere el profeta me imagino que le dijo y el profeta le dijo Yesi acaso mi corazón no estaba allí contigo cuando aceptaste las riquezas de Anamán acaso tu crees que los profetas se pueden engañar los verdaderos profetas de Dios tu crees que puedes engañar a los verdaderos profetas de Dios tu crees que puedes engañar a los que tienen una palabra genuina de Dios a los que cuando hablan lo que dicen se cumple porque tienen una palabra de Dios acaso no estaba mi corazón allí y le dijo la misma lepra de Anamán será para ti tu descendencia para ti no que déjame ponerme para ti allá no porque yo a usted lo quiero bendecido no lo quiero leproso aquí que lindo por eso se casa y se divorcia tienen relaciones sexuales antes de tiempo tú le dices no andes junto de carro el obispo está a la antigua el obispo tiene que evolucionar un poco estamos en la posmodernidad ya yo he tenido hijos he tenido todo detenido pero con Dios no es así Dios siempre te ve virgen delante de esto estás virgen escúchame los novios que hay aquí delante de Dios tú estás virgen el obispo virgen pero si hace rato no no si tú estás virgen delante de Dios escúchame tú estás virgen delante de Dios delante de Dios tú estás limpio limpiecito tú estás hecho hecho made in made in God hecho por Él estás nueva estás nuevo eres nueva criatura el que está en Cristo nueva criatura es nueva criatura es la cosa vieja ya pasaron todas son hechas nuevas y la simiente y la simiente de las cosas determina que se logre que si la simiente no es buena si algo empieza en pecado para enderezarse acallunar orar quebranto perdón y con Dios no se puede jugar obispo pero si ya nosotros somos adultos y somos con Dios no con Dios mantente ahí de la tu carne canota hasta el día que la lleve a la luna de miel y me comprometa con ella no hay nada pero evite caer en pecado porque la gente no evita la gente se hace lo fuerte lo duro y la Biblia dice que el apóstol Pablo dijo el que se cree tan firme mire y no caiga a mí el diablo yo lo he escuchado a muchos hombres de Dios a mí el diablo no me puede el diablo a mí no me mira diablo diablo y el diablo tú vas a ver tú vas a ver después 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 escucha la carne es débil diablo es malo usted tiene que cuidarse díganle que te soy tienes que cuidarte tienes que cuidarte aunque tú estés casado tienes que cuidarte aunque tú estés casado tienes que cuidarte donde quieras tienes que cuidarte porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar Satanás no duerme el diablo te odia él te quiere destruido te quiere caído te quiere perdido y perdida pero Jesús vino a besarse las obras del diablo Jesús te quiere victorioso victoriosa termino tres minutos no se ponga a situaciones en las que puede caer evite 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 no porque ahora yo tengo que andar con ella y antes si tú antes tú no andabas con ella ella andaba por su rumbo y tú tú venías en tu carro y venías en el de ella no pero ahora ya tú sabes no 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 tienes que cuidarte te lo dejo de tarea hoy es el día de las tareas Qué lindo ¿Y qué pasó con Saúl? Que Dios hubiera reafirmado Su reinado para siempre Pero era desobediente Y Samuel le dijo Mal has hecho Jehová locamente o mal has hecho Jehová No se agrada de los sacrificios Tan como de la obediencia Jehová quiere obediencia No sacrificio ¿Estamos acá? Es como la gente del mundo que dice Yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie Pero no obedecen a Dios ni a su palabra Y si tú no obedecen a Dios ni a su palabra Tú no eres bueno ¿Alguien me entendió? ¿Y qué pasó con Saúl? Que Saúl no mostró ningún arrepentimiento En ocasiones Dios prueba tu espera La gente te dice La gente te dice Que estás esperando Vamos, avanza Hazlo ¿Qué haces? Aquí en oración y ayuno Hasta que Dios me hable Y Saúl dijo Hagamos esto Que es costumbre Entre los reyes de Israel Es una costumbre Y puso su confianza en sí mismo No tenía una palabra de Dios No consultó a Jehová No esperó al profeta de Dios Cristianos que escuchan más lo que le dice la familia Y la gente del mundo Que es lo que Dios le dice La gente del mundo te dice Haz esto Y tú vas y lo haces Y haz aquello Y van y lo haces Y la familia Tú llegas aquí Y te dicen Esto es la yuma Esto no es fácil Aquí esto tú sabes Vas a tener que dejar de ir a la iglesia Porque aquí hay que trabajar bastante Y aquí esto Mira, la vida aquí es diferente Te va a cambiar la vida No es como tú piensas No es como tú crees Y cristianos espirituales Que en sus países eran líderes Y hombres y mujeres de Dios Y así, claro, es verdad Y no es que Tengo que, obispo Tengo que trabajar Y yo no puedo ¿Y por qué entonces? Y se quedan ahí No saben responder al diablo Y a la familia decir Pero Dios me va a abrir puertas Pero Dios no me trajo aquí Y me guardó en la frontera Y me guardó Allá afuera en el Golfo de México Para hacerme quedar mal Si Él me trajo El que me trajo me prospera El que me trajo me abre puertas El que me trajo me bendice Vamos, ¿dónde está la iglesia? A ver ¿Dónde está el pueblo que lo cree? Un año, mira Ya tiene una joyería Y el ungido me enseñó El ungido y la sierva A los hijos Me enseñaron el negocio Que tienen ahora Me regalaron a mí El primer souvenir Una tacita Con todas las fotos De Elizabeth Mateo Génesis Todo el mundo Y su vaso Que voy a empezar a usarlo Sí Y su bispo Este es el negocio Para que todo el pueblo Que quiera Porque tenemos que ayudarnos Entre nosotros Como los judíos Vamos y bendecimos A mundanos Moraima me lo dice Los que menos vienen A esta tienda aquí Son los hermanos De Jesucristo Unica esperanza Y yo llevo mis diermos Todos los domingos Para allá Sin falta Para Dios Aló Ay porque no compran ahí Entonces van a Van a CVFarmacy Van a Van a Van a Limpio Al mundano Le hacen así Bendice A tus hermanos Si tú bendices A tus hermanos Dios te va a bendecir En gran manera Porque la Biblia dice Que primero ayudes A los de la familia De la fe Primero ayuda A los de la familia De la fe Vamos si le vas a aplaudir Aplauden la iglesia Por eso los judíos No tienen necesidad Ninguno Hay un problema De legalidad De inmigración Diana Hay un problema De real estate El pastor Eddy Su esposa Para legal Aló Tenemos que ayudarnos Yo voy a hacer Una lista De todos los hermanos Aquí que tienen negocio Y lo voy a poner En una base de datos Y lo voy a poner En todos los chapos Vamos Alguien me va a ayudar Velazahí me va a ayudar Velazahí me va a ayudar Pero rápido Que lindo Ya terminé con un texto Y nos vamos Mira ya Estoy cerrando Deuteronomio capítulo 28 Del 1 al 25 Hija Este no te lo di Me voy a aportar mejor Para el domingo Deuteronomio 28 Del 1 al 25 Quiero que se ponga De pie para leer juntos No juntos Yo la voy a leer Pero quiero que usted Este de pie Para que sepa Lo que dice la palabra Que lindo Aconteció Perdón Acontecerá Que si oyeres Atentamente La voz de Jehová Tu Dios Cuando Dios te habla Para guardar Y poner por obra Todos sus mandamientos Que yo te persquivo Hoy También Jehová Tu Dios Te exaltará Dice que Él te va a exaltar Claro No como Dios Pero serás exaltado Sobre todas las naciones De la tierra Y vendrán sobre ti Todas estas bendiciones Y te alcanzarán Si oyeres La voz de Jehová Tu Dios Dice que Bendito serás En Miami Dice Miami Dice que Bendito serás Tú en la ciudad Póngale Miami Bendito serás En Miami Diga Bendito serás En Miami Y bendito Tú En el campo Si es que Te mudas al campo Y Dios te dice Vas al campo ahora Ahí te va a bendecir Dice Bendito el fruto De tu vientre Y de tu tierra El fruto De tus bestias La cría La cría de tus vacas Y los rebaños De tus ovejas Bendita serán Tus canastas Y tu arteza De amasar Bendito serás En tu entrar Y bendito Y bendito en tu salir Jehová Derrotará Tus enemigos Que se levantaran Contra ti Por un camino Saldrán Contra ti Y por siete caminos O dirán Delante de ti Jehová te enviará Su bendición Sobre tu granero Y sobre todo aquello En que pusieres tu mano Todo lo que toques Y te bendecirá En la tierra Que Jehová Tu Dios Te da Te confirmará Jehová Por pueblo Santo suyo Como te lo ha jurado Cuando guardar En los mandamientos De Jehová Tu Dios Y anduvieres En sus caminos Y verán Todos los pueblos De la tierra Que el nombre De Jehová Es invocado Sobre ti Y te temerán Y te hará Jehová Sobreabundar En bienes Sobreabundar En bienes En el fruto De tu vientre En el fruto De tu bestia En el fruto De tu tierra En el país Que Jehová Juró A tus padres Que te había de dar ¿Cuántos soñaron Con llegar a Estados Unidos? ¿Cuántos soñaron Con llegar a esta nación? Te abrirá Jehová Su buen tesoro El cielo Para enviar la lluvia A tu tierra En su tiempo Y para bendecir Toda la obra De tus manos Y prestarás A muchas naciones Y tú no Me dirás Prestado Te pondrás Jehová Por cabeza Y no por cola Y estarás Encima solamente No estarás Debajo Si obedecieran Los mandamientos De Jehová Tu Dios Que yo te ordeno Hoy Para que lo guardes Y cumplas La palabra Y si no te apartares De todas las palabras Que yo te mando Hoy Ni a diestra Ni a siniestra Para ir tras los dioses Ajenos Y servirles Al mundo Son los dioses Ajenos En este contexto Pero acontecerá Que si no Oyeres la voz De Jehová Tu Dios Para procurar Cumplir Todos los mandamientos Y sus estatutos Que yo te intimo Hoy Que vendrán Sobre ti Todas estas maldiciones Te alcanzarán Maldito serás Tú en la ciudad Y maldito en el campo Maldita tu canasta Y tu arteza De amasar Maldito el fruto De tu vientre El fruto de tu tierra La cría de tus vacas Y los rebaños De tus ovejas Maldito serás En tu entrar Maldito en tu salir Jehová enviará Contra ti La maldición Quebranto Asombro En todo cuanto Pusieres mano Y hicieres Hasta que seas destruido Y perezcas pronto A causa de la maldad De tus obras Por las cuales Me habrás dejado Me habrás dejado Por las cuales Me habrás dejado Bueno Y avísame A esto Dios mío Todo el mundo Se quedó En la primera parte Dice Jehová Traerá sobre ti Mortandad Hasta que te consuma De la tierra A la cual Entras para Tomar posesión De ella Jehová Te herirá De tisis De fiebre De inflamación Y de ardor Con sequía Con calamidad repentina Y con Añublo Y te perseguirán Hasta que perezca Y los cielos Y los cielos Que están Sobre tu cabeza Serán de bronce Y la tierra Que está Debajo de ti De hierro Carajio Va por lluvia Tu tierra Polvo y ceniza De los cielos Descenderá sobre ti Hasta que perezcas Jehová Jehová Te entregará Derrotado Delante de tus enemigos Por un camino Saldar contra ellos Y por siete caminos O irás delante de ellos Y serás vejado Por todos los reinos De la tierra Dios mío Se quedó Todo el mundo Porque esto Es lo contrario De lo primero Siempre habrá Una demanda De Dios A tu vida Dios siempre Pondrá Una condición Hoy aportamos La gracia La gracia No lleva condición Para salvación No Pero dice Que sin santidad Nadie verá al Señor Dios siempre Te dice Yo te daré esto Esto será tuyo Si tú haces esto Si tú haces esto Será tuyo Estamos acá Siempre hay Una condición Para la recompensa Hay una bendición En una condición Estamos aquí ¿Me está entendiendo? Por eso Esa disparidad Entre una cosa Y la otra Pero nosotros Nos quedamos En los primeros versículos ¿Eh? ¿Cuántos se quedan En los primeros versículos? ¿Alguien se queda? Dele un aplauso Si usted se queda En los primeros versículos Que lindo Levanten sus manos Y adore ¡Gracias! 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 ¡Gracias!